Y en este caso, atención con esta historia exclusiva que les vamos a presentar esta noche en GPS, porque muchas veces nosotros nos hemos enfocado especialmente en las estafas que hacen las concesionarias, en las estafas con autos, en los planes de ahorro truchos, muchas veces lo hemos visto y se lo hemos contado, pero esta es una etapa superior de estas estafas, porque una de las que te hacen es decir, bueno, dame la plata y después el auto no aparece. Acá, los tipos terminaban, vos le dabas la plata y si te ponías muy cargoso, terminaban dándote un auto robado. Que no nos falte un auto robado, esto es lo increíble. Victoria Per, ¿con quién estás? Hola, buenas noches, así es. Estamos acá con el abogado, una de las damnificadas también de esta concesionaria que están viendo atrás nuestro, que está completamente desmantelada desde recién nomás. En diciembre esta concesionaria dejó de funcionar, la levantaron, a pesar de que los dueños contaban que tenían una estructura muy grande y que tenían otras concesionarias en Buenos Aires, que estaban montando una en Capital Federal. Lo increíble es que no quedó nada más que deudas y gente quebrada producto de esta situación. Está bien, pero hemos visto, hemos visto muchas estafas con concesionarias desde acá, de GPS, de América Noticias, les insistimos a la gente, cuidado dónde van a dejar la guita, vos mismas cubierto, incluso la historia de un concejal de Berazategui, que terminaba pidiendo autos y después los revendía. Hay todo tipo de curro con los autos. Lo que nunca vimos es que la concesionaria te diera un auto robado. ¿Cómo es esto que daban autos robados? Sí, tal cual. Parece que la escala va creciendo y cada vez es peor el escenario. No solamente queda gente estafada, sin sus ahorros y sin forma de vida, porque muchos compraban un vehículo para trabajar con el auto. Sino que ahora pasó un caso muy extraño, que es el caso de un damnificado, que después de insistir permanentemente para poder tener el auto que él había pagado, le entregaron un auto trucho, un auto sin documentación y que había sido robado. Es decir, salieron a robar un auto, no solamente la persona quedó. Dejate de joder, ahí tenés tu auto, le di un auto trucho. Y se lo dieron, y se lo dieron. Y esa persona ahora, además de ser estafada, puede quedar con una causa abierta por estar manejando un vehículo robado de locos. Claro, claro, ¿qué va a hacer con ese auto? Pero, cachito, Natalio, ¿cómo puede ser que pasen estas cosas? ¿Por qué hay tantas estafas con las concesionarias de auto, con los planes de ahorro? Rolando, buenas noches. En este caso particular, además, los damnificados entregaban su rodado como parte de pago, les daban dos pagarés a pagar en un futuro, se quedaban sin su rodado primero. Acá están los pagarés. A ver, yo te digo, a mí me dan un pagaré, este es algo corriente. Bueno, estos pagarés, Rolando... Esto es cuando yo estudiaba contabilidad en el secundario. Bueno, para empezar, Rolando, le falta, por ejemplo, el lugar de creación. ¿Qué significa esto? Claro, en Buenos Aires... Claro, ningún juez lo va a avalar como título ejecutivo. Es inhábil para ejecutar, está mal llenado encima. No... Pero bueno... Mociones automotores, ahí está. Claro. Otra cosa más, Rolando, el boleto de compra-venta que le hacían a cada damnificado... Pero pará, 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 antes que eso, muchachos en sus casas, no den un millón setecientos mil mangos contra un pagaré de estos. Claro, son las dos cuotas... ¿Usted qué aconsejaría, Nicodemo? No, no, primero ir a un escribano, certificar firma, que venga alguien de emociones que represente a la firma con facultades para obligar a la firma. Claro. Fijate que son personas... ¿Y esto qué? ¿Es un remito? ¿Entregamos, pagaré? Claro. Fijate que tiene una X, no tiene una A, ni una B, ni nada. Es el remito, ¿no? Fijate, es un papel de alfajor. Es la damnificada. Mirá, Rolando, entregó una EcoSport, por ejemplo, ¿ves? Como parte de pago. Entregó su EcoSport... Ah, el tipo... O sea, pero, a ver, señores, hay que ser ingenuos para entregar la camioneta contra un papel X. Contra un papel y la promesa que te van a dar en un futuro otro rodado que nunca aparece. Lo más destacable, Rolando, es que estas personas damnificadas, cuando hacen el boleto, de su rodado, firmaron el 08 de venta. Entregaron también el 08. Es decir, habría que ver que hizo emociones con cada uno de estos rodados que tienen el 08. Es decir, pueden volver a venderlo. Claro. Eso lo habrán vendido bien, porque igual si te quejabas mucho, lo primero que hacían es... Te daban uno clavado. Uno... Clavado, sí. Pero no importa, me ciso. Los dueños están profu, han desaparecido los lugares que solían frecuentar, pero quedaron... Siempre aparece algún video, véanlo. ¿Dónde está Marcelo? Marcelo se escapó con una rata. ¿Dónde está Marcelo? Marcelo se escapó con una rata. Ahí está. Marcelo se escapó con una rata, dicen los... ¿Quiénes son los empleados? ¿El que dice Marcelo se escapó con una rata? ¿Y quién es Marcelo, Victoria? Bueno, Marcelo es uno de los que integraría a esta red. Estamos hablando de una red de más de 20 personas. Principalmente destacan a la familia Acosta como parte de una familia que está estafando y que está a cargo de esta concesionaria, que ya no es más concesionaria. No sé si lo podés ver. Hay una persona acá cuidando el lugar, sentada en una silla. Y todo esto, que estaba repleto de autos, y de muchas personas que estaban trabajando en este lugar, desaparecieron. No hay absolutamente nada, el lugar está pelado. Quedó la pintada ahí de chorro. Esta es la imagen de la estafa. Hemos buscado... No, ¿sabés que no? Limpiaron la pintada. Ah, mirá. Buscamos, Rolando, en la boletina oficial. Quedó esta nada más, mirá. La firma es, Rolando, mociones automotores, ciudad anónima. En la boletina oficial figuran dos socios. Uno sería Cristian Marcelo Acosta y el otro Luis Antonio Acosta. Son los dos titulares que aparecen... Acosta de los demás. Acosta de los demás, exactamente. Serían los dos titulares de la firma. Por lo menos legalmente, en la boletina oficial, así están declarados. Igual, Rolando, permíteme, vos también te me pasará. Pero en nuestros estudios caen cantidad de casos, pero todas las semanas, no todos los meses, todas las semanas. Por esta agencia, por otras agencias, por los gitanos, por lo que diablo sea. La realidad es sencilla. Vos fijate que si yo te chorío un celular en la calle y te doy una trompada, y posiblemente vayas a la cárcel un par de años. Por estafar a toda esta gente, con millones de pesos, ¿sabés cuál es la pena? Supongamos que vos eres el estafador y te identifican a vos. Cero. ¿Por qué? Porque lo solucionas con una probation. ¿Por qué es de uno a dos años de prisión el artículo 73 del código, 73 del código, 73 del código? El negocio será estafador. Entonces, pará. Si tenemos una concesionaria, hoy estafa él, mañana él, pasado él y sigue funcionando No des ideas, Odetti No des ideas Y una probation con suerte que un fiscal quede investigar esto porque si no te mandan al fuero civil por un tema contractual Te rebotan en Fiscalía Pátanle a la denuncia penal y te dicen No sabemos qué te digo Los fiscales no investigan esto Es como decimos siempre que lamentablemente lo que uno va aprendiendo es que si no hay un muerto la justicia no trabaja Victoria, ¿estás con el abogado ahí de los damnificados? Sí, estamos con el abogado de los damnificados con una damnificada también y con muchos, muchos papelitos que no significan nada como vos bien marcabas son remitos con promesas y con montos pero que en términos legales realmente no significan nada ni una factura Es todo muy irregular Una vez más, ¿no? El doctor Sigal, ¿me escucha? Sí, ¿cómo estás, Rolando? Un gusto saludarlos Seguramente mejor que usted su damnificado pero, a ver ¿qué más se sabe de estos muchachos, de los Acosta? Seguro Bueno, el tema es así nosotros tenemos alrededor de 30 estamos en calidad de particular damnificado en la causa están hechas las denuncias en la UFI 1 del Departamento Judicial de Moreno General Rodríguez en este momento se nos contactó un abogado Varela abogado de Cristian Acosta la idea era que iba a devolver el dinero obviamente sin intereses con el dólar del año pasado o sea que ya la gente pierde plata igual la semana pasada nos hicieron esperar 5 horas Te detengo cachito todo esto fue del año pasado los vienen pedaleando hace un año Exacto y en diciembre el local este cierra una oficina que estaba también en Castelar desaparece y bueno nos hicieron esperar 5 horas al final no vino supuestamente iba a devolverle a la gente estuvo esperando 5 horas los mandamos a la casa sin nada al otro día nos llamaron y terminaron devolviendo contratos chicos eran de 300, 400 mil pesos pero la realidad es que acá hay gente que está estafada de 2 millones a 5 millones de pesos es una barbaridad ¿y es verdad que a algunos le dieron autos robados? al día de la fecha bueno, no sabemos hubo un auto que tenía numeración apócrifa este hombre se fue a Río Negro porque era de esa provincia lo paran en un control en la ruta y le secuestran el auto y le queda una causa por encubrimiento y la modalidad normal que tenían ellos no, olvídate y encima la gente fue entregando los vehículos y con la promesa que a la otra semana le entregaban un Atoro un Fiat Cronos la realidad es que nunca les entregaron nada tenemos 3 casos que son padres de chicos discapacitados que utilizaban el auto para trasladar a sus hijos hoy tienen que gastar en remis todos los días para movilizar a los chicos hay casos que eran Uber que usaban el auto para trabajar esa gente está alquilando un vehículo para poder trabajar obviamente pagar un alquiler o sea a ver ha sido terrible nosotros la realidad es que tenemos la esperanza pero cachito espera Victoria ¿estás con alguna damnificada? por ahí la vi a ver si me pongo que nos cuenta cuál es su historia sí, sí estamos con Zuli sí, sí estamos con Zuli que también es una de todas las damnificadas que está reclamando lo suyo y que está con esta causa desde el 2021 claro desde noviembre te voy a compartir el retorno sí Zuli está con Rolando al aire ok hola Rolando ¿qué tal? bueno contame cómo fue lo tuyo bueno uno como siempre de buena fe viene y cae en estas empresas yo siempre que en realidad compré en Fiat y como el último auto lo había comprado en este lugar que había una empresa oficial de Fiat volví acá pero me encontré con Mocione y Mocione me dijo sí, trabajamos con Fiat trabajamos con muchas empresas más así que bueno dice vos qué querés comprar y yo le dije que quería comprarme un Kronos caja automática y me dice tenés un bien vas a entregar dinero tenés plata sí digo tengo tengo un Fiat le digo yo un Fiat Mobi 2017 que bueno le digo si puedo entregarlo y eso sirve para que adjudicar otro vehículo bueno me entrego bueno me dice así que bueno me cobraron una plata más o menos después fui entregando más plata que sería hoy 400 mil pesos ¿no? pero el auto no aparecía el 21 del noviembre del 21 no, no, no el auto no aparecía bueno en realidad ellos me llamaban y me insistían para que yo entregara mi Fiat Mobi 2017 pero yo lo utilizaba también para trabajar ya que en ese tiempo hacía prestaciones domiciliarias como profesional de la salud y obviamente que no me quería quedar sin vehículo pero para te apretaban para que entregues el auto y no te daban el tuyo claro, claro que simpático claro yo le dije mira yo no me puedo quedar sin vehículo claro digo no me puedo quedar sin vehículo porque yo atiendo pacientes yo me muevo con el auto si yo no tengo el auto no puedo visitar pacientes o sea ya te iban sacado casi medio millón de pesos y te insistían para sacarte tu vehículo que era tu herramienta de trabajo claro porque en realidad yo me decía no pero lo sacamos rápido me dice te adjudicamos me dice rápido yo le digo mira lo tengo que dar con mi esposo para que me dice y me empezaron a llamar de fiat diciendo que yo estaba debiendo una plata y yo digo pero si yo entregué plata entonces son maravillosos te pedían que entregues el auto y te habían sacado plata y encima vos le debías plata a ellos son unos genios no perdón de fiat la llamaron de fiat claro de fiat de fiat de fiat claro diciéndome que yo debía una plata y yo dije pero si yo entregué una plata entonces a dónde está yendo la plata que yo entregué se dejaron una deuda claro me dejaron una deuda porque de hecho me dijeron que yo me iba a poner morosa por esa plata claro claro porque yo le dije pero escúchame encima ustedes me están debiendo a mí y me están acusando de que yo te debo plata cuando ustedes me están debiendo a mí yo entregué un dinero ¿me entendés? entonces yo digo ¿qué está pasando acá? me sentía mal porque la verdad que me había quedado una angustia porque esperón cachito que aquel doctor Nicodemo tiene más papeles de estos papeles que conseguimos para entender atención por lo menos que sirva en las casas yo en realidad yo no yo como no uno cree en la buena fe y no sabía que este papel era trucho yo no sabía eso claro no sabía claro no crees una fe y venís ves una empresa decís mociones quién sos pero un cachito que lo vamos a analizar acá esos papeles mira Rolando de inicio tenemos algo muy irregular groseramente irregular vení 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 mostrame mostrámelo acá porque ¿qué dice? esto es boleto de compra-venta este es el boleto de compra-venta permiso donde entregan un rodado como parte de pago ya que es irregular Rolando acá no es el mismo nombre de la empresa exactamente esta me di cuenta solito quien te vende no es la agencia no es moving solutions bien ¿quién es moving? tiene que haber alguien que represente o sea no te vende moving allá moving y acá dice moción automotor no hay persona física detallada que te venda primero acto irregular totalmente regular punto dos fijate que es un formulario que está como tachado en parte comprador y vendedora es decir usaban este formulario tanto para autos que tomaban ellos como para autos que vendían y quien firma un empleado que no tiene ningún tipo de facultad para obligar a nadie de parte ni de moving que no sabemos quienes son ni de la agencia vendedora es decir pero siempre tan trucho ir a comprar un auto bueno esto de entrada es muy regular este instrumento es irregular es más el que está lo van llenando como un formulario y tachan ponen sino ni siquiera tienen el trabajo de llenarlo en computadora esto entregaban su rodado y la empresa te daba dos pagarés como los que vimos antes que son más irregulares que esto ningún juez puede convalidar esto simplemente ahí está acá está el detalle dejate vos quien firma por la empresa por mociones firma Federico Ballante supervisor de venta o sea quien acredita que sea la persona aparte si si por ahí es otro cualquiera no condice pero además él con la empresa que firma es lógico si vos le das tu auto te tienen que dar el auto ellos no que garantía tenés bueno acá está esto es lo que decíamos antes acá está los pagarés de talonario entregó una ecoespor como parte de pago que le dicen a la agencia perfecto te lo tomamos ves dos pagos que te lo vamos a dar al mes pero fíjate ya de entrada falta lugar de creación vos vas con esto un juez comercial a ejecutarlo ya te caga de risa esto dice es inhábil título inhábil falta lugar de creación amén la firma que no se condice con el resto todo esto Rolando sumarle el agravante que esta gente por ejemplo la ecoespor que entregó firmó el 08 y le dio todo a esta gente no sé si la fiscalía dispuso alguna medida y los jueces que les encanta meter la asociación ilícita porque cuando estos tipos armaron una concesionaria evidentemente se confabularon para hacer este tipo de trapizonda son varios son más de uno no es un hecho aislado son sucesivos y bueno no es una asociación ilícita debería hacerlo ahora encontrar un fiscal que vaya a fondo con esto fíjate que esto viene hace más de un año y aún hoy la gente sigue quejándose es decir es difícil que un fiscal vaya a fondo con esto te mandan al fuero civil a reclamar que tampoco sirve el fuero civil y comercial entonces te quedas a mitad de camino ahora que creo yo que el fiscal debe tomar medidas como son allanamientos el secuestro de los rodados que entregó la gente claro obviamente a ver pero le vamos a preguntar al abogado ¿le están dando bola o no pasa nada jefe? no la verdad Rolando que la fiscalía el doctor Ventricelli ha actuado bien nosotros la idea era esperar a ver si empezaban a devolver el dinero a la gente pero si esta semana vemos que no hay novedad seguramente van a salir las detenciones el fiscal ya igual las tareas las hizo y realmente no no ha actuado bien nosotros vamos a pedir también al fuero civil quiere decir una pregunta una causa penada no para nada para nada no Ventricelli la realidad es que trabaja bien y la idea es que si esta semana no hay novedades seguramente van a salir las detenciones y este y los van a detener nosotros obviamente como particular damnificado vamos a pedir después que la calificación legal suba a la elevación a la asociación ilícita el tema que bueno es también difícil probarla doctor que estafador va preso en la Argentina no es que le quiera pinchar el globo jefe pero no en realidad la mayoría de los casos de estos de estafas reiteradas lo que hace la fiscalía es imputar la asociación ilícita que no es escarcelable porque la realidad es que la estafa tiene una pena muy baja es escarcelable y no solo eso también te permite una salida que no es